Después de analizar el Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Ipiales con el viceministro sobre los problemas de inseguridad y acciones que se han hecho en contra del mandatario de esta población, se tomaron medidas para su protección por parte de la Policía Nacional. La primera gran conclusión es lograr el respaldo del Gobierno Nacional. Como lo ha anunciado el señor Gobernador, este es un asunto que es de conocimiento del Presidente de la República, del Fiscal General de la Nación, un asunto que debe ser tratado con toda la importancia y la urgencia que requiere este apoyo. Esa es la gran conclusión que el Gobierno Nacional se ha comprometido con el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal para adelantar las acciones necesarias, pertinentes para mejorar la seguridad en el municipio de Ipiales. Al parecer, esta serie de sucesos en contra del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, se estarían dando por la presencia de bandas delincuenciales e investigaciones en contra de algunas entidades y funcionarios públicos de esta ciudad, quienes han tratado de intimidar al mandatario local.